Hola a todos, PowerCutes, ¿cómo están? Aquí Sebastián Vallejo con un nuevo video, ya un poquito mejor de la garganta, en el cual vamos a estar hablando acerca de cómo podemos nosotros utilizar esa nueva forma de las tablas en Power Automate de escritorio que nos permite a nosotros construir una tabla personalizada dentro del programa para después pasarle valores y mandarlos a un flujo de Power Automate de la nube o poder pasarlos directamente a un Excel irlos guardando poco a poco y luego depositar todo en el Excel, son cosas que se pueden hacer que me parecen interesantes y que posiblemente les van a ayudar a todos ustedes, es una propiedad nueva, vamos a analizarla a ver qué tal funciona y pues vamos a ver qué tal jala esto, vamos por allá Ok, esta nueva acción que les comento viene dentro de esta parte de variables que se llama tabla de datos y nos permite a nosotros ahora Power Automate de escritorio crear tablas de datos, no solo listas, que esto es algo bastante nuevo y bastante útil para poder utilizarlas dentro de nuestros flujos, es un nuevo tipo de variable lo que tenemos que hacer para crear una tabla es aquí, crear nueva tabla, vamos a ponerlo acá y nos va a permitir a nosotros definir en este caso cuántas filas y columnas queremos darle de inicio o de entrada a nuestra tabla y cómo es que queremos que se llamen estas filas y columnas, vale si ustedes le pueden editar aquí, pueden ustedes editar el nombre de la columna dándole dos veces clic aquí arriba por ejemplo, para empezar a meter algunos valores, si quieren más columnas pueden hacerle aquí más, más para que agregue y pues con las filas es exactamente lo mismo, le ponen más y las agrega aquí abajo, vale lo común posiblemente va a ser que no queramos agregar filas, a lo mejor queremos agregar una tabla en blanco para empezar a trabajar con ella posiblemente si le quieres agregar filas lo haces desde acá, acuérdense que los índices empiezan en cero y ustedes pueden renombrar las tablas como ustedes quieran, por ejemplo este encabezado puede ser un nombre de una persona este puede ser por ejemplo su dirección, vamos a ponerle aquí dirección esta podría ser por ejemplo su número de identificación y a lo mejor esta podría ser, no sé, su teléfono, así como está y una vez que ustedes terminan de nombrar su tabla, básicamente le pueden dar aquí guardar y acaban de crear una nueva tabla, algo curioso que pasa cuando hacemos esto es que nosotros agregamos cuatro columnas, pero si se dan cuenta les agrega una fila de forma automática esto es chistoso porque no lo pueden modificar, siempre tiene que tener una fila, lo cual es bastante interesante y esto puede llegar a complicarse si no entendemos que está pasando aquí, vale esto produce una variable, una variable nombrada data table, que nosotros podemos nombrar como queramos yo puedo poner aquí por ejemplo tabla datos, o como ustedes quieran, tabla de nombres o cosas así y Power Automate automáticamente me va a agregar una variable que hace referencia a la tabla que acabo yo de dibujar en este caso, les decía que lo chistoso que pasa aquí es que se agrega una fila en blanco automáticamente lo cual puede que sea molesto si vamos a agregarle filas abajo a esta nueva tabla que acabamos de crear porque siempre nos va a poner una fila en blanco aquí vacía entonces algo que he estado practicando, algo que he estado descubriendo es que después de agregar esta tabla de datos si la vas a utilizar para meterle datos nuevos a esta tabla, pues básicamente agrega siempre un paso de eliminar fila escoge tu variable de tabla y dile que quieres eliminar la primer fila que se produjo, vale en Power Automate de escritorio las tablas pueden vivir con cero filas, lo cual es bastante interesante porque ahora sí tengo una variable en blanco vacía completamente para empezar a agregarle valores poco a poco, vale eso es algo importante de notar, creo que es interesante este paso porque si vas a usar estas nuevas variables de tabla, pues básicamente tenemos que saber que se anota una variable en blanco aquí arriba y que nosotros podemos eliminar esa variable en blanco justamente pues agregando este paso de aquí, vale creo que estos van a ir de la mano casi siempre si los vas a utilizar para ir agregando datos entonces pues tenlo en cuenta siempre esto, ok otra cosa interesante es que por ejemplo a estas tablas les podemos meter valores yo tengo una variable o una acción que se llama insertar fila en tabla de datos y la forma de insertar la fila pues es básicamente seleccionando nosotros la tabla que acabamos de crear y diciendo si queremos que se agregue al principio o al final de la tabla, lo cual es bastante útil y los nuevos valores que vamos a utilizar nosotros dentro de esta tabla nosotros debemos pasarlo de dos formas puede ser una lista, una lista completa de valores, o sea una fila de una tabla ya creada como dice aquí, puede ser una lista creada a través de una lista de valores que podemos crear con las variables de lista o podemos pasarlo en este caso por ejemplo entre corchetes cuadrados y entre símbolos de porcentaje nombrado de la siguiente forma 1, 2, 3, 4 si quisiéramos que algo fuera texto pues naturalmente va entre comillas por ejemplo para poder lanzarlo y esta sería la forma natural en la cual nosotros podemos pasar los valores dentro de una una acción si se dan cuenta tenemos que pasarlo así si lo queremos escribir como texto si lo queremos usar como variable necesitamos una variable del tipo lista que tenga la misma cantidad de columnas que esto o sea cuatro, cuatro valores en mi caso y yo puedo escribir en estas tablas sin mayor problema utilizando justamente este tipo de nomenclaturas si se dan cuenta todo pasa bien todo se agrega correctamente y nosotros podríamos utilizar estas tablas en distintos escenarios en los cuales podemos estar nosotros haciendo a lo mejor uso dentro de una página web que le extraemos datos y podemos ir insertándole cosas un ejemplo de eso un ejemplo de uso por ejemplo para estas tablas podría ser el hecho de que yo tenga que sacar por ejemplo de el explorador web voy a hacerlo con Edge ahorita realmente acuérdense que Chrome es lo mejor y lo voy a correr justamente en una URL que yo ya tengo definida en este caso que es esta de generate random identifier vale me gustó esta página me la pasaron en el último curso que dimos la verdad es que estuvo está bastante interesante para hacer pruebas y con esta página web yo puedo utilizar el llamado por URL de la pestaña abierta a mi variable browser para a lo mejor escribir algunos datos que van a estar dentro de la página web por ejemplo si yo lo quisiera pasar esto que estoy haciendo aquí de insertarle filas a la tabla pero a través de datos extraídos de una página web yo podré utilizar la acción extraer datos de página web que está aquí y posiblemente ir otra vez a la página web y empezar a sacar los datos que me interesan como por ejemplo el nombre si se acuerdan que yo estaba pidiendo la dirección que si se acuerdan también era un dato que yo estaba solicitando hace rato ahí está posiblemente que dije que más que era que más que más era la identificación que no la veo por aquí vamos a sacar no sé este de acá digo por cualquier cosa y vamos a sacar el phone number que está aquí para meterlo directamente en nuestra tabla vale una vez con eso terminado vamos a darle finalizar a nuestro botoncito y podría yo sacar una nueva variable que se llama data from web page y esto me puede servir a mí por ejemplo para esos casos en los que yo tengo que estar dando refresh a la página refresh porque a lo mejor tengo que tener un millón de datos y no vienen en una tabla ya acomodados pero si puedo sacar en lugar de una tabla de una página web una lista de valores la cual voy a poder insertar yo en esta parte que dice insertar fila en tabla en blanco utilizando la variable que acabo de obtener desde la tabla lista de valores que es un data table también y haciendo referencia siempre y sencillamente a su índice cero vale esto es algo algo que nos va a servir mucho porque a lo mejor antes teníamos que escribir esto en un excel y estarlo pasando 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 lo cual era muy molesto honestamente y ahora lo puedo almacenar en memoria virtual hasta que termine de utilizar explorador web y ya una vez que termine de utilizarlo ahora sí mandarlo todo a un excel fácil y así y meterlo sin mayor problema ¿no? a lo mejor yo podría no sé hacer este procedimiento 50 veces de ser necesario ¿no? vamos a imaginarnos que por ejemplo yo tuviera que hacer un refresh a la página vamos a poner a la página web y vamos a decir que recargar página web del explorador y supongamos que tengo que repetir esto n millones de veces o n miles de veces ¿no? no sé a lo mejor se me ocurre que en estos casos yo tengo que apretar botones botones y sacar y luego volver a recargar y volver a apretar botones y recargar de nuevo y yo podría escribir todo en una variable tabla datos utilizando justamente estas nuevas variables de tablas que existen ¿no? voy a meter aquí por ejemplo nomás para hacer para hacer el ejemplo un bucle que se ejecute no sé ahorita sabemos cuántas veces vamos a ponerlo aquí termino en uno bueno termino en uno termino en diez vamos a correrlo diez veces ¿vale? vamos a hacerlo así ahí así ahí está ahí está y con esto podría crear yo la tabla de datos para insisto ¿no? no estarlo escribiendo en un excel y que si la coordenada cero que es un desastre luego que la columna uno que la columna dos y ir haciéndolo sin creciendo dentro del excel como tal y yo podría almacenarlos en la memoria virtual justo para terminar y luego ya escribirlo después ¿vale? si yo pruebo este flujo me voy a dar cuenta que algo de lo que pasa muy interesante es que el flujo me permite a mí extraer los datos recargar la página volver a apretar botones volver a extraer los datos otra vez y otra vez y otra vez y se dan cuenta y estar extrayendo datos y no escribir nada en un libro de trabajo o en algún lado hasta asegurarme que todo se está corriendo de manera de manera correcta ¿vale? acuérdense esto va a correr 10 veces ¿no? porque eso es lo que yo le dije y la memoria virtual de esta tabla es la que se va a almacenar y la que me va a permitir a mí pues ya después que esté seguro que todo está bien ¿no? ahora sí poder escribir estos datos en una tabla de Excel ¿no? si se dan cuenta tabla de datos ahora tiene 10 filas y se llena con los valores que yo tengo aquí insisto el uso de esto es bastante interesante porque me deja a mí tener un parámetro visual ¿no? antes de estar escribiendo en un Excel y en una tabla y todo eso para poder almacenar de manera virtual los datos y después de eso ahora sí ¿no? ya trabajar la información como sea debido ¿vale? si se dan cuenta esto es bastante útil bastante bastante útil es una adición perfecta que tiene que tiene este Power Automate de escritorio y de hecho esta tabla podrá ser enviada a un flujo ¿no? de Power Automate en la nube utilizando justamente una variable de salida con la opción de tabla de datos lo cual insisto es extremadamente útil porque ahora como podemos crear un tipo de dato llamado tabla de datos yo puedo mandar esto como un objeto JSON automáticamente a un flujo en la nube para mandarle información ¿no? por ejemplo en lugar de poner esta tabla de datos que es mi variable yo puedo nombrarla como el New Output que está aquí y mandar esto a un flujo de escritorio para mandar en formato JSON de tabla ahora sí información extraída directamente desde una página web y procesarla y trabajarla como si fuera un cuerpo JSON sin ningún problema esta creo que es una de las adiciones más interesantes que ha hecho Power Automate de escritorio hasta el día de hoy de hecho yo ya levanté mi votación ahí por si quieren apoyarla de que yo quiero que en este proceso como tal se nos permita también a nosotros convertir estas tablas objetos JSON de manera directa dentro del flujo de escritorio porque en este caso a lo mejor no lo queremos mandar a un flujo en la nube sino a lo mejor lo queremos mandar a un HTTP request lo cual nos ayudaría mucho a convertir el objeto tabla a JSON en cualquier HTTP request y extraerlo desde una página web sería algo precioso y si la quieren apoyar ahí les dejo el link en el video y esperemos que puedas usar esa nueva parte aprovecharla y sobre todo pues darle un muy buen uso eso es todo por mi parte les agradezco mucho que hayan visto el video si te gustó dale una compartida al video suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y síguenos en el blog para que puedas ver más consejos más tips y muchas más entradas actualizamos dos veces por semana y siempre estamos atentos en el chat muchas gracias y cualquier duda estamos en contacto nos vemos